Se llama la negra que la sabló con todo mundo de la zona Yo busco una negra que la sabló, que la sabló Está bailando, que la sabló, está gozando, que la sabló, está rompeando Conozco una negra que la sabló, que la sabló Está bailando, que la sabló, está gozando, que la sabló, está rompeando Sus caderas, pero mira, esa negra a moverla se mantoja Sus caderas a moverla de provocar y no para, no para de bailar Pero mira, esa negra a moverla se mantoja Sus caderas a moverla de provocar y no para, no para de bailar ¡Sena esa brasa, jovena! ¡Eh! ¡Gás a la negra, mami! ¡Sí! Conozco una negra que la sabló, que la sabló Está bailando, que la sabló, está gozando, que la sabló, está rompeando Conozco una negra que la sabló, que la sabló Está bailando el santo, está gozando el santo, está rozando sus caderas Pero mira, esa nena a moverla se me toca, sus caderas a moverla me provocar Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena a moverla se me toca, sus caderas a moverla me provocar Y no para y no para de bailar ¡Tiene este pasito sabroso! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Bésale! ¡Cosa! ¡Este pasito! ¡Tiene poquito sabroso, no tiene poquito sabroso! ¡Tiene poquito sabroso! ¡Pal bandón, el muñeco!